¿Y cuál es el plan? Hay que buscar el tesoro ¿Cuál tesoro? Vi un pirata Yo el otro día en la noche vi un pirata Un, dos, tres Cuando buscaba en el fondo del océano Era la Morelia y la bellísima sirena Fueron las demás imacilantes de su mano Y nos pasamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de abrigo, pero con la de pescado Una, dos, tres Ahora sí hay que preguntarle De hecho, lindo que si no ve una X por ahí Estás buscando una X ¡Gracias!